Música Bueno, estar en mi país para compartir con ustedes mi trabajo científico es realmente un enorme placer. Y créanme que este es un tema que les debe interesar a todos ustedes, les conviene. Así es que pongan atención. Ok. ¿Por qué es la regeneración o la formación de tejidos y órganos nuevos, de nuevo? ¿Por qué es importante? Bueno, es muy sencillo. Los humanos queremos vivir mucho tiempo, queremos vivir todo un siglo, pero queremos vivir con muy alta calidad de vida. Eso es una aspiración universal. La ciencia en el siglo XX lo que hizo en la medicina fue aumentar nuestra longevidad. Ahora vivimos más en promedio, se vive más, pero no necesariamente con alta calidad de vida. El mundo sería totalmente distinto si no existiera gente ciega o no existiera gente paralizada. Pero no sabemos cómo regenerar el sistema nervioso central. Ese sería uno de los objetivos importantes de la medicina regenerativa. Los infartos matan a los humanos probablemente más que cualquier otra cosa. Y no solamente a veces los matan, a veces, muy frecuentemente, disminuyen la calidad de vida de los humanos en todo el globo. Las enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer, de los que vamos a ver probablemente más ahora que vivimos un siglo entero. Entonces, son enfermedades devastadoras, no solamente para el paciente, sino para las familias de los pacientes. Muy costosas. También requieren aprender a regenerar el sistema nervioso central. Mi laboratorio hizo la conexión entre la medicina regenerativa y la tecnología y el autoensamblaje de moléculas. Nosotros fuimos pioneros en esa área. Y fuimos los primeros en hacer esa conexión. Bueno, ¿qué es la tecnología? Bueno, ya probablemente muchos de ustedes han oído, pero es la ciencia y el uso también de cosas que son muy, pero muy pequeñas. No se pueden imaginar cuán pequeñas son. El autoensamblaje de moléculas, bueno, eso es otra cosa. La biología funciona a través del autoensamblaje de las moléculas. Todo se autoensambla en la biología. Y nosotros tenemos, los científicos, la aspiración de hacer esto en sistemas artificiales. Y entonces, por ejemplo, mi laboratorio inventó nanostructuras. La cinta, el hongo, esta tableta, son agrupaciones de muchas moléculas que están programadas para autoensamblarse en nanostructuras. Bueno, ¿a dónde está la confluencia de todo esto de la nanotecnología y el autoensamblaje con la medicina regenerativa? Bueno, esta fue nuestra idea hace 10 años, más o menos. Y fue que podíamos desarrollar una nanofibra que imita básicamente la arquitectura, la forma de las fibras del colágeno que están en nuestros cuerpos y que se encuentran en el espacio extracelular. Aquí está la superficie de una célula, aquí está el espacio extracelular, ahí tenemos un montón de nanofibras, todos. Nosotros quisimos desarrollar una nanofibra artificial que se puede autoensamblar en el espacio fuera de las células. Y el propósito de esas nanofibras era ponerles señales, señales para que las células hagan las cosas que no hacen espontáneamente. Esa es la regeneración, porque la regeneración no es espontánea, no ocurre. Para poder, digamos, permitirle a una persona paralizada que pueda caminar otra vez, o una persona ciega que pueda ver otra vez, hay que regenerar ciertos tipos de neuronas, y eso requiere señales especiales. Bueno, entonces nosotros, imitando a la naturaleza, inventamos este sistema. Hoy en día es muy conocido en la comunidad científica. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, aquí está, perdón a los que se quedaron en química en el colegio o en la universidad, pero bueno, muy poquito aquí. Simplemente para decirles que tenemos moléculas que tienen aminoácidos, y que tienen, por ejemplo, esta molécula tiene una cola, una cola que no le gusta el agua. Odia el agua, es una cola hidrofóbica, es una buena palabra. Se presentan en esta superficie una cantidad increíble de señales para las células, para decirles, miren, pónganse con Dios, hagan algo para regenerar este cuerpo. Entonces, por ejemplo, tenemos programas especiales para entender, por medio de computación, cómo diseñarlas y cómo hacer que presenten las señales en forma más efectiva. Entonces, en este campo hay que saber de todo. Hay que saber química, hay que saber física, hay que saber biología, hay que saber medicina, hay que ser un ingeniero también para desarrollar aparatos técnicos para poder hacer las cosas. Y entonces, es un campo interdisciplinario. Esa es la dirección de la ciencia en todo el mundo y de la tecnología. Todo se está mezclando. Llegará un momento en que no habrán divisiones entre las diferentes ciencias. Todos los ingenieros ahora, por ejemplo, en las universidades más famosas del mundo, tienen químicos y físicos como parte de la facultad. Y eso demuestra lo que está pasando. Bueno, entonces, déjenme ilustrarles en una forma muy específica cómo lo hemos utilizado para el problema del trauma en la médula espinal. Bueno, hay un accidente de lo que sea, muy serio, y entonces, hoy en día no hay tratamientos efectivos para el trauma de la médula espinal. Esto lo han estado tratando muchísima gente. Meten células madre, ponen estas medicinas, las otras proteínas. Hay miles de miles de artículos en la literatura científica y nada ha funcionado bien. Bueno. Entonces, nosotros inventamos una fibra que tiene una señal que en lenguaje biológico se llama I-K-V-A-V. Bueno, esa señal, cuando nosotros estamos desarrollándonos, cuando estamos aprendiendo y el cerebro se está desarrollando, la biología usa esa señal para convertir células madre neurales en neuronas, para hacer conexiones de circuitos en el cerebro. Y entonces, a nosotros se nos ocurrió la idea que, como eso ocurre haciendo a los axones crecer, que tal vez cuando se cortan los axones en la médula espinal, si pusiéramos esas fibras, tal vez la señal las haría crecer. Cuando pusimos células madre neurales embriónicas en contacto con nuestras nanofibras, lo que encontramos fue que las células madre neurales se convirtieron exclusivamente en neuronas. Y esto es muy importante porque si usted hace este experimento que nosotros hicimos, se forman todo tipo de células, incluyendo unas que se llaman astrocitos. También son del sistema nervioso central. Esas son las que hacen una cicatriz tremenda en la médula espinal cuando hay un accidente y por eso la gente queda paralizada para siempre. Porque esa cicatriz no permite que los axones de la neurona, los cables eléctricos de la médula espinal, puedan avanzar hacia el cerebro y reconectar con donde tienen que ir para que la persona tenga toda su funcionalidad. Entonces, al encontrar nosotros que nuestras nanofibras no hacen crecer o no hacen nacer astrocitos, entonces dijimos, bueno, entonces eso quiere decir que cuando hay un accidente en la médula espinal no se va a formar tal vez la cicatriz y entonces los axones que todavía están vivos y esta señal IKVAB los jalará para que crezcan y se vayan al cerebro. Bueno, esa fue la idea y entonces aquí está como una animación de nuestra visión de la terapia. Entonces, esto es una aguja, estos son los axones de la médula espinal, son, miden digamos un metro, tal vez es la cola de la neurona. La célula está en el cerebro o en las extremidades y la cola sube por la médula espinal, puede medir un metro. Bueno, entonces la visión era el tratamiento como una inyección epidural, por ejemplo, en el lugar donde hay un problema. Entonces aquí está la aguja, ustedes ven la aguja que va a traer un líquido que tiene las moléculas estas que se autoensamblan. Y entonces se inyecta el líquido, cuando llegan al lugar donde están quebrados los axones, las nanofibras se autoensamblan y están diseñadas para hacer eso. Yo no tomaría mucho tiempo explicar los detalles, pero básicamente se autoensamblan en esta región de la médula espinal y vean lo que pasa. Aquí está un ratón paralizado que arrastra las patas, está paralizado totalmente en el modelo. Si le inyectamos estas moléculas que se autoensamblan en la médula espinal, dentro de seis, ocho semanas después, el ratón camina de nuevo, con un solo tratamiento después de 24 horas del trauma. Esto se puede utilizar en otras maneras. Entonces ahora tenemos otras nanofibras, porque estamos interesados en curar la enfermedad de Parkinson. Entonces lo que hacemos aquí es inyectar estas moléculas que se autoensamblan en nanofibras, otras diferentes tal vez, las inyectamos en el cerebro directamente. Ustedes pueden creer que esto es algo rarísimo, que le pongan una inyección en el cerebro. Bueno, los neurocirujanos hacen esto todo el tiempo en los hospitales para otros tratamientos. O sea que esto podría llegar a desarrollarse sin ningún problema. Entonces lo que hacemos es que le ponemos al animal modelo una droga que se llama reserpina, y esta droga causa los síntomas de Parkinson que tienen los humanos cuando tienen la enfermedad. Y entonces, vean lo que pasa aquí. Este es un ratón que vamos a ver aquí, un ratón parkinsonico. Ese es el ratón parkinsonico. Tiembla, tiene todos los síntomas que los humanos tienen en el Parkinson, se deprimen, no comen y se mueren a los ocho días de haber desarrollado los síntomas parkinsonicos. Aquí hay tres animales parkinsonicos. Ahora les voy a enseñar, dentro de unos segundos van a ver la diferencia entre un ratón parkinsonico y un ratón sano. Aquí está. Este es el ratón sano, este es el ratón parkinsonico. Tiembla, deprimido, no come, no tiene habilidad motora. Este es el ratón que 150 días después del tratamiento pierde los síntomas del Parkinson. Ese ha sido algo que hemos alcanzado en los últimos seis meses en mi laboratorio. Bueno, este defectito aquí en la rodilla les hará la vida miserable. Van a tener que tomar pastillas para el dolor, no van a poder... Bueno, y no vayan a correr tanto, ¿ok? Porque no nadan mejor. Eso protege el cartílago. El cartílago es una capita muy, muy, muy fina. Si usted lo pierde, si lo pierden, no vuelve más. Entonces, lo que hacen los cirujanos hoy en día, cuando hay un defecto así, ayudan a los pacientes de la siguiente manera. Entonces, quitan el cartílago. Aquí pueden ver el defecto. Quitan el cartílago. Y entonces se ve el hueso que está debajo del cartílago. Cogen un taladro y hacen huecos en el hueso. Eso se hace todos los días en los hospitales del mundo. Y entonces, la idea aquí es que la sangre que sale cuando se le hacen huecos al hueso, trae las células madre y las proteínas que son necesarias para que se regenere el tejido. Bueno, esto no funciona. No funciona. La gente paga miles de miles de dólares por estas cirugías y lo que crece aquí en este espacio es un pedazo de tejido que a veces ni siquiera es cartílago, a veces es cartílago malo. No es de alta calidad y el paciente no tiene funcionalidad. Entonces, nosotros lo que inventamos recientemente fue una nanofibra especial que tiene estos pelos en la superficie. Y estos pelos lo que hacen es atraer a las células madres apropiadas y a las proteínas apropiadas para que se conviertan en células de cartílago y elaboren el cartílago. Esta foto de aquí que ustedes ven, en primer lugar aquí, aquí habían huecos. ¿Ven? ¿Ven los huecos? Los hicimos en conejos. Aquí están los huecos y aquí está el cartílago perfecto, regenerado 12 semanas después. Esta foto de aquí es un análisis histológico, como se le llama en la biología, y esto rojo de acá indica que el cartílago es auténtico y tiene la estructura nativa del cartílago. Esto lo acabamos de publicar hace menos de un mes en el Proceedings del National Academy of Sciences y estamos trabajando con compañías grandes para poder ir a la FDA y pedir permiso para probarlo en humanos. ¿Algún voluntario por aquí? Me avisan por email. Ok. Este es mi equipo de investigación. Son gente joven. Los más jóvenes tienen 21, 22 años y van hasta los 30 y pico. Tienen un talento increíble. Trabajan los sábados en mi laboratorio. A las 2 de la mañana se puede encontrar a alguien trabajando. Están totalmente dedicados. No tienen mucho tiempo para el Facebook. Ok. Créanme. Y están dedicados a lo que hacen. Son ambiciosos. Y, por supuesto, ellos hacen todo el trabajo. Vienen de todas las partes del globo. De Corea, de China, de Francia, de Israel, de Japón. De todo lado vienen a mi laboratorio. Y ellos trabajan. Yo soy el director de la orquesta. Yo lo que hago es dirigir la orquesta y viajar por todo el mundo hablando sobre el trabajo de ellos. Efectivamente, a ellos les agradezco muchísimo por todos los esfuerzos que hacen. Bueno, yo creo que, ya para finalizar la charla, me parece a mí, ¿no? Me parece que, dado que Costa Rica es un país que tiene tradición educativa, es un país que tiene aversión a lo militar, es un país donde a la gente le gusta estar, porque es bellísimo. Y también es un país, en mi opinión, que tiene una ambición increíble de tener alta calidad de vida. Y con todos esos elementos aquí, lo que yo quisiera es de que en algún momento en este siglo, Costa Rica encontrará un nuevo camino, impulsando, en una forma creativa, que a nadie se le ha ocurrido, una forma diferente, una forma ejemplar. Impulsar el desarrollo de los talentos artísticos, de los talentos científicos y los talentos tecnológicos. Eso va a impactar el bienestar, no solamente de sus habitantes, sino de otras partes del globo también. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.